Este año largamos tres blends de café nuevos que tienen que ver con las regiones cafeteras por excelencia El primero que largamos fue América un café que está formado por puros de origen de América Central más que nada, Colombia, Costa Rica, Nicaragua y el blend que está hoy tanto en el local de café como acá en la boutique de café es el África, un café muy interesante, muy aromático que tiene todas las características de los cafés africanos está formado más que nada por cafés de Etiopía y el último café que vamos a alargar en breve es el Asia un café que va a estar formado por puros de origen de Indonesia, de India y demás y que bueno, la gente lo está esperando ansiosa y promete un sabor interesante porque vamos a incorporar cafés nuevos que es la primera vez que vamos a traer al tostadero